Señal Internacional En Venezuela, innumerables familias se han visto la imperiosa necesidad de incinerar a sus difuntos ante la acentuada y prolongada escasez de ataúdes, cuya fabricación se encuentra totalmente paralizada por la falta de insumos. José Custodio Peña, presidente de la Asociación de Funerarias del Estado, destaca que la producción de ataúdes cayó 70% por falta de materiales, mientras que la demanda de urnas aumentó en 30%. Ante la extrema gravedad de la situación, últimamente los féretros son adquiridos en Colombia por familiares de los difuntos. Manifestantes protestaron ruidosamente el viernes frente a la playa Copacabana contra el presidente interino de Brasil, Michel Temer, en el día en que inaugurará los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Cientos de brasileños salieron el viernes a las calles de Río de Janeiro. No por la inauguración de los Juegos Olímpicos, sino para protestar contra el presidente interino Michel Temer. Están usando los Juegos Olímpicos, que son un evento mundial, para pedir el impeachment contra la presidenta Dilma. Por eso estamos protestando. No tenemos nada contra la antorcha ni contra los Juegos Olímpicos. Nuestra manifestación intenta mostrar a la prensa internacional y al mundo lo que está pasando en Brasil. Un golpe de Estado, que hay un parlamento controlado por una élite y por una fuerza reaccionaria. Los manifestantes se concentraron frente al lujoso Hotel Copacabana Palas de Río, a pasos del Estadio Olímpico de Vola y Playa, frente a las miradas de cientos de turistas e integrantes de delegaciones de todas partes del mundo. Dilma Rousseff fue suspendida en mayo para ser juzgada por el Congreso por presunto maquillaje de las cuentas públicas. El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, atacó durante un acto de campaña a los inmigrantes que, según él, representan una amenaza terrorista para el territorio estadounidense, citando a varios países de mayoría musulmana. Donald Trump volvió a remeter contra los inmigrantes. Durante un acto de campaña en Maine, atacó a quienes provienen de países con mayoría musulmana. El polémico candidato a la presidencia por el partido republicano evocó las detenciones o condenas en Estados Unidos de personas originarias de Siria, Somalia, Afganistán, Filipinas, Irak, Pakistán y Yemen. Estamos tratando con animales, señaló, acusando a su contendiente demócrata Hillary Clinton de querer acogerlos por centenas de millares. Agentes de circulación de la capital francesa detuvieron este viernes a un refugiado afgano que era buscado desde hace días por sospechas de que planeaba cometer un atentado en París, según fuentes oficiales. El arresto del individuo, cuya identidad no fue revelada, se produjo esta mañana en una calle del distrito 18 de la capital francesa. El hombre, buscado activamente desde el miércoles, habría llegado hace dos meses a Francia y habría pasado previamente por un campo de refugiados, de acuerdo con la policía. Hombres armados mataron a por lo menos 12 personas al abrir fuego el viernes en un mercado concurrido del estado de Assam, en el nordeste de India. Hombres armados mataron a por lo menos 12 personas al abrir fuego el viernes en un concurrido mercado del estado de Assam, en el nordeste de India. Según la policía, también lanzaron una granada que provocó un incendio en un edificio del mercado. El ataque causó un número indeterminado de heridos. Uno de los atacantes murió por disparos de la policía. La ciudad de Balaján, donde ocurrió el ataque, se encuentra en una zona cercana a la frontera de Bután, que en el pasado fue escenario de una rebelión de los separatistas del Frente Democrático Nacional de Bodoland. El estado de Assam, fronterizo además con Bangladesh, arrastra también una larga historia de conflictos entre las tribus indígenas Bodo, los colonos musulmanes y la comunidad adivasi. ¡Suscríbete al canal!